El pasado jueves 14 de mayo salió publicado en el boletín oficial de la provincia la aprobación del cambio de precio de la báscula municipal de Pedralba. Todos los pesajes a un euro. Se trata de cumplir con la palabra dada. En Pedralba, todos los pesajes a un euro. Voy a explicar brevemente cómo se saca el papel en la báscula. Simplemente con un golpecito hacia abajo y ya tenemos el papel bien cortado. ¡Gracias!